Bien, buenas tardes a todas y a todos los que os hayáis unido a este canal de videoconferencias organizado por el Máster Oficial en Humanidades y Patrimonios Digitales. Hoy está con nosotros Mac Hernández, que es empresario, director, creador, fundador de la empresa La Tempesta. Es una propuesta extraordinariamente original en el mundo actual, básicamente una empresa que crea servicios digitales a medida para toda aquella institución, grupo que necesite realmente un servicio digital. Precisamente porque la palabra servicio digital quiere decir muchas cosas y a veces no sabemos bien bien qué es lo que quiere decir, hemos invitado a Marc para que nos lo explique realmente de qué manera podemos utilizar todas estas nuevas tecnologías, aparentes nuevas tecnologías, en los ámbitos de estudios culturales. Esto que hemos dado en llamar Humanidades Digitales, Patrimonio Cultural Digital. Y él, precisamente por su experiencia, ha trabajado muchos años en el Instituto de Cultura de Barcelona, ha estado alrededor de la gran mayoría de grandes esfuerzos, de grandes empresas relacionados con la divulgación cultural por medio de medios informáticos en el Ayuntamiento de Barcelona, desde bibliotecas digitales, exposiciones virtuales, la propia reconstrucción en 3D en la ciudad romana de Barcelona. Él ha estado la persona alrededor realmente de todos estos esfuerzos. Pues por todo esto nos ha parecido extraordinario realmente poder tener la oportunidad de invitarle. Él ha aceptado esta invitación. Estamos muy agradecidos que venga. Es realmente un honor para nosotros que una persona con su ámbito, su experiencia, su capacidad de innovación realmente pueda hablarnos a nosotros y podamos aprender de esta experiencia. Nada más como presentación. Muchas gracias a Marc por invitarnos. Muchas gracias a la empresa La Tempesta por ofrecernos realmente qué es lo que están haciendo, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que van a hacer. Pues nada, muchas gracias, Joan Antón, por la presentación. Y también gracias a Oriol Vicente, al amigo Oriol Vicente, por invitarme esta tarde al Máster de Monedades Digitales, gracias a la Autónoma y a la Pompeu también. No hace falta decir que, bueno, me siento como en casa. La verdad es que hoy juego en casa. Es una universidad muy querida para mí porque estudié aquí también. Y la verdad es que, bueno, yo vengo de las ciencias sociales. Y luego mi viaje ha pasado por la Universidad Politécnica, por estudiar un máster en tecnología, para finalmente acabar en la industria creativa, desde donde salté al patrimonio. O sea que realmente me he acabado como especializando en temas de patrimonio cultural digital por un viaje realmente y por un enamoramiento, por decirlo de alguna forma. O sea, he hecho el camino, ya sabéis que se hace el andar. Y en mi caso, mi camino me ha llevado hasta aquí, donde la verdad es que me siento muy a gusto y estamos trabajando desde hace un año y poco, como la tempesta, pero con una experiencia previa importante, tanto en el sector de la creación audiovisual y multimedia, como después, que ya veréis que este es un tema importante. O sea, cómo esta experiencia en el mundo multimedia se lleva al mundo del patrimonio y las humanidades, que de fondo es de lo que se trata. Yo lo que he encontrado, sobre todo en el mundo del patrimonio cultural y en las humanidades, es hasta cierto punto esta libertad para poder experimentar, para poder innovar. Creo y particularmente creo que es un lenguaje que se está construyendo ahora mismo todavía. No hay todavía formatos suficientemente consolidados como para decir son estos y no son ningunos otros. Realmente la innovación está al orden del día, en paralelo a la innovación en nuevos medios digitales. Por lo tanto, si algo quiero y me gustaría que retuvierais de esta charla mía, es un poco este atrevimiento, esta osadía, este atreverse a innovar, a experimentar, a dar nuevas miradas desde vuestra sensibilidad y desde el uso de herramientas digitales a todo este inmenso contenido de tanto valor que está ahora mismo a veces como prisionero de formatos que le impiden seguir actualizando su propuesta de valor y su actualidad y su relevancia en la sociedad de la información y el conocimiento. Por lo tanto, realmente, ¿qué se considera hoy en día el trabajo en patrimonio, el trabajo de difusión y de curadoría en patrimonio y humanidades? Pues también soy de la opinión que también pasa por intentar que esta transformación digital que ha acontecido en todos y cada uno de los ámbitos de la sociedad y en todos los sectores, como no podía ser de otra forma, pues también llama la puerta del sector del patrimonio, de las humanidades, del sector cultural. Y no solamente la forma, cambia la forma de trabajar, sino también la forma de comunicar y difundir y de poner en valor lo que hacemos. Esto, como veremos también, viene de una larga, larga tradición también de incorporar tecnología a la cultura y al patrimonio. O sea, no se nos escapa que la innovación en las técnicas y la incorporación de tecnología ha sido una constante a lo largo de la historia. Entonces, simplemente estamos añadiendo un paso más en esta larga cadena. Entonces, la empresa donde ahora mismo estoy invirtiendo todos mis esfuerzos, los que tengo y los que no tengo, y todas las horas del día, es intentar crear a partir de esta pasión que une la cultura y la tecnología sobre un espacio de representación que sería la ciudad también. Porque me parece que la ciudad es un sitio simplemente donde pasan cosas interesantes y donde toda la historia acumulada que hay de narrativas y de patrimonio concentrado pues la hace especialmente interesante. Por esto intentamos establecer este triángulo de las Bermudas donde todos los proyectos caen dentro de estas tres coordenadas. La ciudad, la cultura y la tecnología, por ahí nos movemos. Entonces, esto quiere decir que producimos proyectos, desde la tempesta producimos proyectos digitales pero también damos asesoramiento estratégico y en transformación digital. Esto quiere decir que a veces también lo que damos son las herramientas para poder trabajar con el patrimonio. No solamente para poderlo difundir sino también para poder trabajar con él. Entonces, bueno, sé que habéis empezado el máster hace dos semanas. Yo diré algunas cosas que, bueno, ya lo hemos contado antes con los coordinadores. Perdónadme si digo cosas que parecen muy obvias o que ya conocéis. En todo caso, si las conocéis estará bien repasarlas. En todo caso, contrastar un poco la forma que tengo de explicarlas con lo que nos han dicho. O sea, en todo caso, si digo algo que os suena ya y sabéis ya, disculpadme de antemano. Pero bueno, básicamente, esto que os voy a contar ahora es algo que ya sabéis, que es que básicamente la tecnología nos ofrece una nueva posibilidad de relación con el conocimiento. O sea, dar una expresión digital al conocimiento no significa únicamente digitalizar lo que se conoce como digitalizar. O sea, digitalizar es hacer una fotocopia directa digital de una cosa analógica o que existe en el entorno, en la realidad presencial, darle una expresión digital. Pero, o sea, una copia directa sería. Pero, claro, lo que precisamente permiten los medios digitales es ir mucho más allá. Ir mucho más allá, permitir nuevas consultas que hagan aflorar nuevas relaciones y nuevas interpretaciones, abrir camino a investigaciones, enriquecer las existentes. Y al final también, como os decía antes, crear recursos digitales para acercar este patrimonio a la ciudadanía. En el caso de los documentos, que es algo que hasta ahora no sé si habéis tratado, pero claramente el mundo de los archivos y los fondos documentales es un mundo donde las humanidades, especialmente las humanidades digitales, tienen un papel muy relevante. Porque ahí es precisamente donde se afloran nuevas relaciones de equivalencia, relaciones jerárquicas también y de complementariedad entre los nuevos informaciones y el contenido y los datos que los constituyen. En esto también veremos algún ejemplo ahora. O sea, cuando pensemos en patrimonio cultural es importante que abramos un poco la mente, no nos centremos únicamente en una disciplina concreta. Y este es uno de los, precisamente, los atractivos del patrimonio cultural digital, que es muy, muy, muy amplio. Y toca muchas tecnologías y muchas disciplinas, muchas. Estamos hablando, pues, desde la historia, a la arqueología, a la etnología, estamos hablando del arte, de todas las artes, o sea, de la música, la literatura. Estamos hablando, incluso del paisaje como tal, el patrimonio también construido, también la arquitectura por descontado, el diseño. Como estudiantes y futuros graduados, licenciados o máster de humanidades digitales, mejor dicho, que sepáis que vuestro ámbito de trabajo no se restringe o no tiene que por qué ser exactamente el de vuestra formación académica previa. O sea, si habéis estudiado arqueología, podéis, evidentemente, trabajar en proyectos de patrimonio cultural digital que tenga que ver con arqueología, pero también podéis abarcar otros ámbitos. Porque al final, ya lo veréis, al final de lo que se trata es de tener la experiencia, la sensibilidad y la metodología para abordar un proyecto de estas características. Es más, nosotros, por ejemplo, siempre trabajamos con nuestros clientes y con otros especialistas, pero especialmente todo lo que es la dirección científica, la cedemos, evidentemente, a quien realmente tiene el conocimiento específico sobre ese patrimonio que normalmente recae en los clientes. Entonces, ellos conocen mejor que nadie el patrimonio. Nosotros solamente acompañamos en todo este proceso de conseguir que todo este conocimiento tenga una expresión digital y que este patrimonio acabe teniendo el mejor embalaje, la mejor presentación posible para que todo su valor intrínseco se pueda difundir y se pueda comunicar y siga siendo relevante. Al final también de lo que se trata es de dar herramientas, como dice esta frase, que a mí me gusta especialmente, para poder reapropiarnos como ciudadanos críticos de la tradición y el patrimonio cultural recibidos. O sea, hay una parte, evidentemente, también de seguir manteniendo de alguna forma la validez y el valor presente de todo lo que heretamos. De generaciones pasadas en cuanto a patrimonio cultural. Aquí hay un pequeño ejemplo que hace poco que estuve comentando también. Esto es una plaza que está en Barcelona. Bueno, era una plaza, mejor dicho, porque ahora ha perdido bastante su esencia. Es una foto de mediados del siglo XIX. Se llama el Llano de Palacio, el Pla de Palau. Esto es una plaza que, de alguna forma, era la que conectaba la ciudad con el mar. Era como la plaza de primera línea de mar. Esto, si habéis estado en Lisboa, pues tenéis ahí la plaza de comercio, que es, con esto, grandes plazas europeas, de superficies anchas para ser habitadas. Bueno, entonces, ahora esto se ha convertido en una especie de espacio transformado donde solamente, prácticamente, persiste esta fuente. Y veis que aquí también está. Esta fuente se llama la fuente del genio catalán. Es una larga historia. No abordaremos ahora. Y, bueno, entonces, veis que el espacio ha sido completamente colonizado por los carriles de coches y por los coches. Básicamente, ahora ya no se puede acceder a esta fuente a menos que te guste el riesgo y que, vamos, que tienes bastantes probabilidades de que te atropellen. O sea, que no es una fuente a la que se puede acceder fácilmente. Lo que intentamos en el proyecto que ahora os contaré, que es un primer ejemplo, que se llama Barcelona, última mirada, era reivindicar un poco el valor increíble que tenían unos planos de la ciudad que se llaman Cuartanons Garriga Roca. Garriga Roca era el arquitecto que estuvo, de alguna forma, liderando este proyecto, que era, sobre todo, pensando en modernizar la ciudad, que todavía estaba contenida desde hacía siglos en las murallas, que la actuaban con un corsé, no la dejaban expandirse. Y luego, ya sabéis que con el proyecto del ensanche, pues la ciudad se expande. Pero antes de expandirse la ciudad, hicieron como un plano de muchísimo detalle, que es este, concretamente. Es un plano que ocupa 50 metros cuadrados, una vez desplegado y, por lo tanto, evidentemente, está parcelado en lo que se llaman cuarterones. Y, por ahí, pues, es posible, analizando este plano, recuperar la esencia de lo que era el diseño de la ciudad, el diseño que, de alguna forma, se venía manteniendo bastante inalterable desde casi siglo XIV, siglo XV y antes incluso, dentro de estas murallas. Y este es el diseño original, donde esta plaza jugaba un rol que, al final, con la modernización y la toma de la ciudad por los coches, pues ya veis que pierde su sentido. Ahora mismo, para la gente que está intentando sacar los coches de la ciudad, tener este recurso accesible, como está, y ahora lo veréis, pues es una suerte en el sentido de que permite siempre ir a ver cómo estaba diseñada la ciudad antes de que esto se transformase. Pues ahí lo tienen fácilmente accesible, no tienen que pedir ahora al archivo e ir ahí a consultar cada uno de los planos estos, de los cuarterones que, como os digo, hay muchos, pues lo pueden hacer fácilmente desde casa y de forma eficiente. Por lo tanto, no solamente heredamos un patrimonio cultural del pasado, sino que le damos un uso presente para proyectarnos hacia el futuro. Y esto es, al final, la esencia del patrimonio cultural. Y gracias a las herramientas digitales, esta cadena todavía consideramos que se fortalece y es más, más, todavía más evidente. Entonces, yo creo que vale la pena entrar a ver este recurso que, como os decía, intenta facilitar la consulta de los cuarterones de Río Roca, que es un documento cartográfico fundamental, como os decía, es indispensable. No se puede hacer una mirada retrospectiva o histórica al urbanismo de esta ciudad sin recorrer a estos planos. Realmente es una suerte como ciudad tener un trabajo de estas características. Y luego también explicar de una forma amena y a la vez rigurosa cómo era la Barcelona de medianos del siglo XIX. Al final, ya veréis que también trabajar en patrimonio cultural digital también quiere decir dar contexto y contemporaneidad a las cosas. Contexto y contemporaneidad. O sea, contexto en el sentido de dar claves interpretativas de aquello que estás viendo, sea por el contexto histórico, sea claves para poder entender y apreciar lo que estás viendo. Y contemporaneidad en el sentido de que el uso, que al final tenga este recurso digital, tenga un sentido de presente, sea de consulta o sea para utilizarlo también para, como lo veíais, pues para poder abordar otro tipo de proyectos ya de reforma o que proyectan la ciudad en este caso, que es más de cartografía histórica, pues para el futuro. Entonces, vamos a intentar ahora abrir el recurso. Ahora es cuando cruzamos los dedos. Y esperemos que el enlace... Vale, ahí lo tenemos. Lo veis bien, ¿verdad? Sí. Vale. Sí, sí, está bien. Vale, perfecto. Entonces, bueno, ya veis la presentación, ya habla por sí sola, ya veis el detalle que hay debajo. Lo que pasa es que se tendría que cargar un vídeo, que veo que no se está cargando. A ver. Este proyecto ya tiene cinco años. Este es uno de los proyectos que pude coordinar cuando estuve en el... Como decía antes, yo era un embasador en el Instituto de Cultura. Yo era proveedor del Instituto de Cultura, de hecho. O sea, le estaba dando herramientas también para trabajar y modernizarse desde la empresa privada. Entonces, me ficharon un poco para crear lo que era, en aquel momento, el departamento que llamaban de sistemas de información. Como os decía, tengo también la componente tecnológica por mis estudios también y por mis intereses también en temas tecnológicos. Y entonces, lo que empezó siendo un trabajo de modernizar herramientas más transaccionales en los diferentes departamentos hasta que al final llegué al patrimonio. Y entonces ahí, ya lo digo, ya cerré el departamento de sistemas y abrí, al menos en mi corazón, abrí el departamento de patrimonio cultural digital, a pesar de que nunca se llegó a nombrar de esta forma, porque, claro, lo que vi ahí y las posibilidades que vi me dejaron completamente a... Bueno, no sé cómo explicarlo. Bueno, fue un flechazo total. Y esto estaba yo hablando ya hace, claro, más de 10 años. Entonces, nada, fue como un intentar de todas las formas cumplir con todas las exigencias que un departamento de sistemas requería en una institución cultural para poder precisamente trabajar en lo que me apasionaba y me gustaba más, que era este tema. Y dedicar y convencer y arrastrar todas las instituciones para poder ir sentando los pilares de lo que se veía claramente que eran los pilares fundacionales de lo que es el patrimonio cultural digital en la ciudad de Barcelona. Este proyecto es uno de ellos. Entonces, lo que veis al entrar son básicamente este mapa, que esto es una interfaz muy familiar para vosotros. Cuando veis esto, no es casualidad, también os lo digo. Ahí lo que estamos haciendo es evocando lo que se llama el modelo mental de Google. O sea, el modelo mental es aquello que vosotros ya traéis de vuestra casa. Cuando entráis en una página web, decís, ah, vale, esto me remite a un blog o esto me remite a Google Maps, por ejemplo, en este caso. Entonces, un poco lo que conseguimos es, cuando presentamos el proyecto, es que realmente los periódicos romperon el proyecto como el Google Maps del siglo XIX. Con la cual, esto nos llenó de profunda satisfacción porque era exactamente lo que queríamos y lo que perseguíamos. Que la gente no lo viera como algo, como una interfaz extraña o como, oye, ¿esto cómo tengo que moverme para poder consultar esto? Sino que fuera tan fácil consultar esto como quien busca una farmacia en Google Maps. Entonces, aquí, ya veis que hay una tecnología que se llama Tile Server que permite acercarse y, aunque no se vea, los diferentes cuarterons están cosidos digitalmente para que encajen perfectamente sobre, evidentemente georreferenciados, para que encajen perfectamente sobre la ciudad actual. O sea, se presentan como una capa, en este caso, más de información que ya lo veis. El trabajo original es de una calidad tan sorprendente que el encaje es, vamos, es absoluto, es fantástico. Es un trabajo, bueno, aquí veis algo que ya sorprende, que es que, oye, aquí vemos que hay, está edificado todo esto, es que hay calles, aquí pone la calle del arco de las tres vueltas y aquí la plaza del aceite, la plaza de Aloli. ¿Qué pasa? Cuando lo miro ahora cómo está, caray, mira, pues veis que hay una arteria aquí importante que es nada más y nada menos que la vía Laietana que arrasó con toda una trama urbana que estaba aquí cerca de la catedral y que, de hecho, se perdió para siempre. ¿Qué es lo que nos queda? Pues nos queda poder consultar este tipo de recursos y ver qué es lo que había ahí antes, porque esto ya no está. Pero ya veréis que no solamente existe esta forma de poder consultar cómo era la ciudad antes y concretamente este espacio, sino que ya veréis que conseguimos algo que para mí tiene un punto ya esto que llaman de la tecnología y cuando es suficientemente disruptiva y que se acerca la magia que dice esta frase célebre. Pues ahí lo que hicimos es ir a buscar en todos los archivos fotográficos de fotografía histórica de la ciudad documentos gráficos de cómo eran estos barrios porque, a ver, por suerte hay bastante fotografía de lo que sería a finales del XIX, principios del XX. Es cierto que cuando se abre la ciudad hacia el ensanche y a mediados del XIX no hay tanta fotografía, pero ya hacia finales sí que hay más. Entonces, bueno, lo que intentamos es ir a buscar fotografías que representasen cómo era todo este espacio antes de que se destruyera todo. Entonces, con estas fotografías y la ayuda de una gente que se llama Buzón Comenze, que son unos artesanos digitales de primer nivel, a los que admiramos mucho, ellos hicieron una especie de lo que llamamos un paseo imposible. ¿Por qué es un paseo imposible? Porque está básicamente andando por calles y tramas urbanas que ya no existen. Pero esto, ¿cómo lo hicimos? Pues, si bien teníamos, ya lo hemos dicho antes, Google Maps, ¿qué es lo que nos faltaba? Y ahora es cuando os preguntaría a vosotros qué es lo que nos faltaba y vosotros me responderíais o no qué es lo que falta. Disculpad porque no veo las respuestas en el chat, pero bueno, tampoco me quiero ahora parar mucho porque hay muchas cosas que explicaré poco tiempo. A ver, lo que dijimos es, si tenemos el Google Maps, vamos a crear el Street View. ¿Qué sería el complemento perfecto para Google Maps? Pues, creamos el Street View, vamos allá. ¿Cómo lo hacemos? Pues, con todas las malas artes digitales que llamo yo. ¿Por qué le llamo malas artes digitales? Porque cuando hablamos de malas artes digitales, al final, lo que estamos intentando es conseguir un resultado, utilizando los medios que haga falta siempre y cuando el resultado sea el que queremos. Por lo tanto, no utilizamos una técnica, sino utilizamos varias técnicas digitales. Nosotros no nos casamos con la tecnología. La tecnología la ponemos siempre al servicio del proyecto, al servicio del patrimonio. Y esto es algo, esta desacralización un poco de la tecnología, es algo que también me gustaría, como mínimo, compartir con vosotros. Luego ya cada uno puede decidir si su vida va a consistir en dominar hasta la última esencia, la tecnología de la fotogrametría o del escaneo 3D. Esto ya es cosa de cada uno, pero que sepáis que de tecnología hay mucha, cambiante y no para de evolucionar y lo que sirve ahora no servirá de aquí seguramente 6 meses. Va a cambiar. Por lo tanto, ojo con casarse con la tecnología y establecer un matrimonio que uno espere que dure toda la vida. Porque lo más probable es que, bueno, la tecnología te abandone por otra o cambie y tengas que volver a actualizarte. Lo cual ya está bien, o sea, porque al final esto nos abre siempre la puerta a poder experimentar y probar nuevos formatos. En todo caso, vamos a ver lo que hicimos en este caso para poder hacer este recorrido desde la Plaza Nova, que está en la Catedral de Barcelona, hasta casualmente el Pla de Palau, que es la plaza esta que hemos visto antes. Entonces, ¿vale? ¿Qué es lo que hicimos? Pues hicimos este paseo imposible. Os voy a poner un pequeño fragmento. Espero que se oiga bien y que... ¡Ah, maldición! Espera. No he puesto lo de compartir el audio. Salgo de la presentación y vuelvo a compartirla, ¿vale? Un segundo. A ver. Porque si no, no escucharéis el audio. A ver, un momento, ¿eh? Dejo de compartir y ahora comparto y esta vez incluyo el audio. Vale. Venga. Venga. Pues nada, dentro vídeo. Veremos un fragmento, ¿vale? Pues no se oye. Empezamos en la Plaza Nova, como veis. Estas son las torres romanas que se mantienen todavía de la muralla romana. Entonces, estos movimientos que veis están hechos con una técnica que se llama cámara mapping y esto que veis abajo es una fotografía tomada desde el mismo ángulo, perspectiva, pero en otro momento. Esto es una técnica que se llama refotografía. Refotografía, que es el pano de fotografía tomada desde el mismo ángulo de vista, pero en otro momento es así. Otra vez, cámara mapping. Esta es la fachada de la catedral. Veis cómo es ahora y cómo era a mediados de siglo, lo cual nos está diciendo que, claramente, lo que hay ahora es un artefacto completamente inventado, neogótico, así. Y nos vamos acercando hacia la vía layetana. Eso que veis aquí, que es lo que hemos visto, aquella arteria que hemos visto antes, estaba llena de trama urbana. Pues aquí estamos en la trama urbana. Esto ahora es una calle. Y toda esta fotografía, evidentemente, está tratada. Toda la persona que tengo para que se pueda leer hasta en los últimos canciones, estos pasajes ya no existen. Nadie de los que estamos ahí vivos ha podido pasear. Bueno, hay una cultura bastante disminuida, pero es que aquí llegamos al famoso llano del palacio, el Palacio de Palau, donde veis la fuente. La fuente, la fuente, la fuente está hecha, si os fijáis, con 3D, está restituida, con 3D. Esto ya son fotografías. Si os habéis fijado, son fotografías que están delimitando el escenario. La cámara se va moviendo y crea esta sensación de un sistema de grazo, de las fotografías que hemos recuperado. Y me tiene la sensación de, wow, esto era algo parecido a lo que era esa plaza monumental, esa plaza habitada, esa plaza que ahora ya no existe. Esto, os podéis imaginar, cuando lo proyectamos delante de los archiveros, pues no lloraron algunos, pero poco a poco les faltó. Porque, y yo siempre lo digo, gracias a los archiveros tenemos la suerte de poder crear ahora estas maravillas, porque su tesón y su buen hacer y su trabajo de preservación permite ahora dar estos usos. Yo siempre me quito el sombrero delante de los archiveros porque son nuestros aliados y, además, han entendido muy, muy, muy bien y muy rápido. Lo digo con la boca pequeña, más que otras, a veces, disciplinas que parecería, y más otros profesionales de la cultura que parecería que lo tendrían que tener más claro. Pero los archiveros lo han tenido muy claro, que sus documentos tenían que, básicamente, seguir siendo consultables y darles incluso nuevos usos como los que hemos visto. Entonces, para acabar de entender bien este recurso digital que veis aquí, ya lo veis, hemos visto este fader que permite poder aplicar transparencia a lo que sería y acercarnos y alejarnos. Pero también aquí tenemos una leyenda. La leyenda nos permite una cosa que para mí es vital en estos casos, que es que este plano, que veis que tiene todo de anotaciones, incluso tiene tonos distintos, tiene tonalidades distintas de amarillo, de ocre, etc. Entonces, lo que intentamos, incluso aquí algunas tonalidades azules, ¿qué es lo que hacemos con la leyenda? Lo que hacemos es que el plano pueda ser elocuente. La elocuencia es algo intrínseco al patrimonio cultural digital. Lo que estamos haciendo es darle la voz al patrimonio, o sea, hacer que hable, que pueda expresar todo el contenido, todo el conocimiento que tiene, pero que lo pueda hacer de una forma mejorada, ampliada. Estamos permitiendo que este plano sea elocuente, por lo tanto, que pueda hablarnos. No le estamos añadiendo nada. Simplemente estamos destacando lo que tiene que explicarnos. Por ejemplo, una capa que son edificios antiguos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues que se han marcado de un amarillo intenso estos edificios, pero que de hecho ya estaban marcados con este amarillo. Pero lo veis que está evidentemente desgastado, no destaca tanto. Pero así claramente lo podemos ver incluso en su globalidad, cómo se distribuyen los edificios más antiguos. ¿Por qué definieron edificios antiguos en este proyecto? ¿Por qué lo hicieron esto los creadores? Porque evidentemente si hay que expropiar, por ejemplo, pues la antigüedad es un factor interesante e importante a tener en cuenta. Es mucho más difícil expropiar un edificio nuevo que un antiguo seguramente. Entonces, también tenemos edificios recientes en un tono gris. ¿Lo veis? Una tonelidad gris más oscura. Marcamos también espacios verdes y ahí tenemos una sorpresa impresionante que es, oye, no está mal. O sea, no tenemos tanta superficie verde ahora mismo en Barcelona en el centro. Estos son las ramblas. Vosotros, algunos venís de fuera, la mayoría, estos son las ramblas. Esto sería el puerto viejo ahora mismo y esto ya sería la vía laietana que hemos visto antes. ¿De acuerdo? Por aquí. Bueno, aquí no se ve, pero ya lo veis. ¿Vale? Por aquí. Entonces, ¿veis? Hay todo de espacios verdes. ¿Por qué? ¿De dónde salen estos espacios verdes? Estos pequeños pulmones dentro de la ciudad que ya se han perdido. Esto conecta mucho con toda esta corriente ahora de reivindicar los huertos urbanos y los espacios verdes también. De dejar estas plazas tan duras y esta ciudad tan poco naturalizada o tan desnaturalizada, sin lo que permitís. Estos huertos urbanos, la mayoría, pertenecían a monasterios, edificaciones eclesiásticas, donde básicamente se cultivaba también. O sea, no es que tuvieran la mentalidad de espacio público verde, tampoco tan desarrollada, sino que eran espacios más bien privados donde se cultivaban también. Luego, puntos de agua. Claro, en este plano se procuraron de identificar bien todos los puntos de agua, como este de aquí. ¿Lo veis? Están marcados. Claro, y aquí uno se preguntará cómo está hecha esta labor de ir restacando todos los polígonos que corresponden a cada uno de las capas de la leyenda. Pues, lamento mucho, y lo digo lo lamento mucho porque es un trabajo completamente manual. Esto se hizo trazando con AutoCAD cada uno de los polígonos. Hubo una empresa que se dedicó a hacerlo sistemáticamente polígono por polígono. Y esto es un trabajo que yo personalmente no le deseo a nadie y estoy esperando que la inteligencia artificial sea lo suficientemente eficiente y produzca unos resultados suficientemente válidos para que esto se pueda hacer ya de forma automática. Con esto ganaríamos mucho, mucho, mucho tiempo en este tipo de proyectos y en estos trabajos titánicos como este de ir resaltando polígono a polígono. Al final son miles y miles de polígonos. Entonces, es un trabajo ingente. También marcamos las fábricas porque, ya lo veis, había simplemente algunas, pero ya veis que el centro de la ciudad estaba plagado de fábricas. O sea, fábricas que evidentemente contaminaban también con el problema de salubridad que hay aquí también. Imaginaros una ciudad encerrada entre murallas con fábricas echando humo, con esta densidad urbana la gente necesitaba también. Y había toda una campaña que acabó con el lema de abajo las murallas, que es la que consiguió que la ciudad se expandiera finalmente. Pero también se ocuparon de crear también unos corrientes favorables. Ya hay otro componente interesante en este proyecto que es aquí abajo. Vosotros, especialmente porque estáis en la universidad, conoceréis lo que es el MOOC. Un MOOC que es Massive Online Open Course. Esto es una herramienta que las universidades hace unos cinco años empezaron a potenciar para dar pequeñas cápsulas de conocimiento y poder ofrecer contenido también a estudiantes que de esta forma tenían un primer contenido normalmente gratuito y abierto, donde uno se sentía de esta forma más próximo a lo que se explicaba. Y seguramente era una manera también de acercar a estudiantes hacia la formación reglada. Esto del MOOC es algo que nosotros también incorporamos en este proyecto. Con lo cual aparece un paradigma interesante, que es el de la hibridación. Lo que estamos haciendo es hibridamos formatos. Tenemos lo que todo el mundo podría esperar que era una cartoteca digital con una serie de leyendas, pero lo hibridamos con un Massive Online Course. Y de esto salió algo que os puedo asegurar que yo nunca había visto antes, pero que salió básicamente de una forma natural, mirando a ver cuáles eran las necesidades y cuáles eran los activos de conocimiento que había que poner sobre, o sea, que había que destacar y que había que comunicar. Por ejemplo, este plano, ya lo veis, a menos que no seáis cartógrafos o tengáis una experiencia, o seáis geógrafos o historiadores con experiencia, seguramente para mucha gente, incluso de las humanidades, supone un reto saber interpretar bien estos planos. Así que lo que hicimos es preguntarle a profesores, como los que tenéis en el máster, profesores universitarios, que nos dieran claves interpretativas para poder leer bien este plano. Entonces, aquí es donde entramos en hibridamos formatos y añadimos al patrimonio digitalizado, no solamente capas de información, no solamente una función típica y clásica de Google Maps, sino que le añadimos un MOOC. Y ahí empezamos, por ejemplo, con el primer capítulo, que es el de aquí abajo, que básicamente lo que hace es presentar el recurso. Primero lo presenta y nos habla de quién era la carrera roca, que es el impulsor. Nos habla de la superficie esta que os decía, 50 metros cuadrados, no es un plano cualquiera. Veis también este proyecto, disculpad si me estoy entreteniendo mucho, pero es que me permite explicar muchas cosas muy relevantes, muy interesantes. Fijaros también, perdón, que explicadas desde la teoría no tienen tanta gracia como explicadas sobre un ejemplo. Aquí es lo que vemos, es Cuartelons de Ría Roca tiene un primer nivel de información, que es casi como un tuit, pero tiene un segundo nivel de más detalle. Luego, esto se llama estratificar la información, presentar el contenido en diferentes niveles, porque en función de la vocación, de la motivación, de las ansias de conocimiento, de la persona que esté ahora mismo consultando esto, puede ir plegando o desplegando diferentes capas de información. Si lo presentamos todo de golpe, normalmente esto produce un efecto rebote, especialmente en las personas que no necesitan profundizar mucho por lo que sea. Y luego llegamos al especialista, en este caso, Rav Roset, una persona que trabaja en el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, un gran amigo y estupendo y genial profesional. Lo que hace él, y pongo un rato el vídeo, pero tiene subtítulos también. Els Cuartelons són producte d'una empresa cartográfica sense precedents a Barcelona. Els Cuartelons de Ría Roca són el primer mapa fet amb sistema mètric decimal de la ciutat de Barcelona i representen un canvi tecnològic i conceptual molt gran pel que fa a la cartografia que fins a aquell moment s'havia fet a l'URPS. L'elaboració dels Cuartelons va necessitar un esquadre d'arquitectes. Bueno, aquí Rav nos va a explicar el valor que tiene el plano de por sí, pero luego vamos a ver que en otros capítulos nos van a hablar otros especialistas de aspectos más concretos también que se ven reflejados en este recurso, este plano. Por ejemplo, aquí hay una persona que nos hablará de los edificios religiosos y, perdón, de las fábricas, quería decir, perdón, en este caso Jaume Artigas, es arquitecto, nos habla sobre las fábricas, cómo, qué papel jugaban, un poco cómo ubicarlas, qué lectura tenemos que darle. También habéis visto una cosa que es que estamos dando un contexto también documental que complementa al mapa. O sea, estamos acompañando este mapa con otros documentos que han sido digitalizados y que de alguna forma ilustran el relato que estamos llevando a cabo. Por lo tanto, veis que este contexto se va enriqueciendo con otros documentos escaneados, también de archivo, grabados, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a dejar aquí los cuarterons que nos han permitido explicar muchas cosas interesantes según mi punto de vista. Espero que hayan sido interesantes para vosotros también. Y vamos a avanzar un poco. Si ahora vemos esta imagen de la ciudad también, una ciudad representada con una serie de puntitos amarillos. Y aquí es donde yo también os preguntaría, ¿qué creéis que representan estos puntos amarillos? Normalmente hay gente que me dice, son puntos de interés patrimonial. Y digo, hombre, caliente, caliente. Se acerca, se acerca. No son farmacias, esto seguro. Son evidentemente elementos patrimoniales. Y concretamente son refugios antiaéreos. Porque, no sé si lo sabéis, pero Barcelona es una ciudad que está completamente perforada y está llena de recursos antiaéreos. Y os preguntaréis, ¿por qué? Pues porque tradicionalmente ha sido una ciudad bombardeada. Una ciudad que sufrió la violencia, de la represión y el castigo de la aviación italiana durante la guerra civil, donde la ciudad también fue bombardeada y hubo que construir refugios antiaéreos para no sufrir más bajas. Estos refugios se pueden visitar hoy día también. Por lo tanto, tenemos algo que ya ha pasado a ser patrimonio de la ciudad. Tiene una componente histórica, pero también tiene su interés ver cómo se fabricaban. Eran refugios hechos básicamente por la gente, por las clases populares. Se juntaban para construir el refugio y para refugiarse luego, evidentemente. Algunos de ellos se pueden visitar y, por ejemplo, en el barrio de Gracia, un barrio muy recomendable si venís de fuera y no conocéis la ciudad. Si vais ahí, pues hay la Plaza del Diamante, la Plaza del Diamante, pues podéis visitar uno, por ejemplo. Y luego el Museo de Historia tiene un refugio también ahí en Montjuic, que ya está museizado y entonces se puede visitar incluso con más facilidad porque está abierto hasta los domingos, también podéis ir y visitarlo. Esto es una foto también que ya lo veis, desde el recurso digital que nos marca dónde están los refugios, al patrimonio construido, al patrimonio, en este caso documental y fotográfico, de lo que sería una de las bombas que cayeron durante los días 16, 17 y 18 de marzo de 1938. Es donde hubo los bombardeos más fuertes, a pesar que duraron más. Fue un bombardeo por parte de la violación legionaria italiana, fascista, desde Mallorca y causando al final unos 1.300 muertos. ¿Y cuál es la singularidad de este bombardeo? Pues que se utilizó una técnica que hasta aquel entonces no se había utilizado, que es la técnica de bombardeo de saturación, que en inglés se llama carpet bombing. Carpet quiere decir alfombra. Os imagináis porque le llaman carpet bombing, porque después del bombardeo lo que queda es completamente una alfombra. Queda todo arrasado. Entonces, esto no se había probado sobre civiles y sobre ciudades hasta aquel entonces y en Barcelona. Luego, el tristemente famoso episodio en Guernica fue otro episodio donde la población de Guernica quedó totalmente arrasada y Picasso se encargó de inmortalizar ese momento en el famoso cuadro que está en el Reino de Sofía, que es en la alfombra. Guernica. Vamos a ir avanzando. Esta foto no la miréis mucho porque os va a marear, porque está hecha adrede. O sea, aquí se nos mezclan tantas cosas que vamos a poner un poco de orden. Conceptos y definiciones. Yo no me voy a entretener mucho en esto porque es lo que decía. Seguramente ya os lo han explicado y lo conocéis, pero básicamente es explicar un poco la diferencia entre patrimonio cultural, humanidades digitales, patrimonio virtual y patrimonio cultural digital. Bueno, patrimonio cultural, ya sabéis, es todos estos elementos físicos y intangibles que van legándose de generación en generación y básicamente que un grupo o sociedad se encarga de preservar y para un futuro incluye tanto cultura tangible como intangible. Pueden ser edificios, monumentos, paisajes libres, obras de arte e intangible en el sentido que son tradiciones, folclore, idiomas. Incluso también ya está muy aceptado como patrimonio cultural todo lo que son elementos de paisaje y luego hay una cierta discusión sobre si los temas de patrimonio cultural como la biodiversidad también es patrimonio cultural a pesar de que cada vez dependen más de la acción del hombre para mantenerse. Por lo tanto, se van culturalizando de alguna forma. Aquí el rol de los dos, pues ya veréis que también cada vez está más próximo al patrimonio cultural. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, sin ir más lejos, el relato épico de Gilgamesh tiene unos 3.000 años de antigüedad. Es seguramente el relato más épico, más antiguo que existe. No hay una historia de la que se tenga conocimiento anterior. Esta historia habla de un rey que era de una altura considerable, medía más de 3 metros. Y ves que el león que lleva en la mano parece un gatito, es un león. Era, evidentemente, un rey del cual no se conoce del todo su existencia. Lo que parece difícil es que tuviera esta altura y esta fuerza, pero vamos, así lo retrataron en esta tabla de arcilla en el siglo VII a.C., que son las tablas de Ashurbanipal, que era un rey también con una especial predilección por la cultura, de forma que se dedicó también a preservar en tablas de arcilla, que era la tecnología que había en aquel momento. No había ordenadores, no había libros, había tablas de arcilla. Pues lo grabó ahí y lo preservó para futuras generaciones porque era conocedor y sabedor del valor que tenía esto. Esto fue descubierto a mediados también del XIX, casualmente. Se descubrió la librería, la biblioteca, perdón, del Real de Ashurbanipal. Y esto lo descubrió Sir Austin Herring-Layart. Y gracias a este descubrimiento, pues fuimos conscientes de toda la leyenda de Gilgamesh y que la podéis, bueno, yo la tengo por aquí, pero la podéis comprar. Es un libro que se puede leer. Estáis leyendo una historia que tiene 3.000 años de antigüedad. Es casi, casi, yo diría que de lectura obligada. Y es interesante ver cómo aparecen diluvios universales, aparecen arcas de Noé, aparecen todo de elementos que luego la religión cristiana pues también ha recogido. Ahí lo dejo. ¿Qué pasó? Pues que esto ya lo veis, es una larga cadena. Pero es que parece ser que las incursiones de Alejandro Magno por toda la zona de Mesopotamia, Siria, etcétera, entraron en contacto con esta empresa, con esta librería, con esta biblioteca, perdón, Real. Y de ahí, según parece, surgió la idea de crear una biblioteca en Alejandría, pero ya utilizando una nueva tecnología, en este caso el papiro, ya no la tabla de arcilla. Esto parece ser que fue impulsado por unos generales de Alejandro Magno que estuvo en contacto con esta cultura. Esto nos llega a nuestros días, esta foto es de hace tres años. Esto nos llega a nuestros días como, en este caso, una obra de teatro que es básicamente Gilles Lamesh, la leyenda de 3.000 años, se representa hoy día como una obra de teatro en Quimbarcelona, en el teatro grec. ¿Cómo nos ha llegado esto? Pues nos ha llegado básicamente gracias al patrimonio y a la existencia de estas sensibilidades que a lo largo de la historia de las generaciones se han dedicado a preservar con los medios que tenían a su alcance. Fueran tablas de arcilla, fueran papiros. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a alegar a las generaciones venideras? ¿Cómo vamos a poder alegar todo lo que nos está llegando a nuestras manos? Pues por un lado preservando lo que nos lean y también, evidentemente, actualizando el formato y dando a las herramientas que nos proporciona la sociedad, la información y el conocimiento todo el uso para que esto se pueda alegar de la mejor manera y tanto se le pueda dar un uso presente como futuro. Es simplemente un ejemplo para que veáis esta larga cadena del patrimonio. El patrimonio cultural digital, el Digital Cultural Heritage, el acrónimo DCH, serían todas estas perspectivas teóricas y prácticas que básicamente lo que abordan es el uso de medios digitales en la interpretación y representación del patrimonio cultural. No es nada más que esto. Es una definición muy para entender el concepto, no son académicas, son básicamente para entenderlo. Y luego el patrimonio virtual, que es como una variante del patrimonio cultural digital. Cuando salen de patrimonio virtual, al loro, porque no es equivalente al patrimonio cultural digital. El patrimonio virtual se refiere específicamente al uso de tecnología con el objetivo de recrear algún patrimonio cultural preexistente, sea mediante la realidad virtual o el 3D. Esto es el patrimonio virtual, es una recreación de algo existente. Y luego tenemos las humanidades digitales, que no ponen el foco tanto en la parte patrimonial, sino más en la aplicación de tecnología y principios computacionales y procesos de tratamiento a lo que es la producción de las humanidades, sean libros, imágenes, sonido, cine, vídeo, etc. Y sobre todo también en la representación y la mediación, para dar nuevas expresiones a todos estos contenidos. Pero más desde la transformación de las humanidades con la incorporación de la tecnología y ver qué posibilidades de cara, sobre todo a la investigación académica y otro tipo, se puede llevar a cabo. Si queréis leer sobre humanidades digitales, esto yo creo que en nuestro caso en el máster os van a dar muchas fuentes. Aquí hay una de las revistas, algunas de las revistas que podéis consultar. Luego en patrimonio digital, a mí personalmente, y esto es un proyecto que Oriol también conoce bien, Oriol Vicente, es el BIM, es un proyecto en el que Oriol y yo participamos y reunía básicamente expertos de toda Europa para poder definir un poco la agenda para la Comisión Europea, para los próximos años, para saber dónde invertir un poco los esfuerzos. Y de ahí salió un banco de recursos que, para mi entender, es de lo mejorcito que hay ahora mismo en Internet para encontrar experiencias y ejemplos concretos de patrimonio cultural digital. Por lo tanto, os animo mucho a consultar esta fuente también, donde vais a encontrar cosas muy interesantes y bastante bien explicadas. No son únicamente enlaces, sino que se trae como una ficha de presentación, está bastante curado, por lo tanto, adelante. Y luego llegamos al New Media. Al New Media, y esto es algo que también es lo que os decía al principio, ¿no? ¿De dónde viene esta libertad en el tratamiento del patrimonio? De hecho, nace también de la incorporación de herramientas digitales y del New Media al patrimonio. Y, como os decía, yo, por ejemplo, vengo de este campo también. Vengo de los canales corporativos a través de Internet, vengo del sector del multimedia y llevo al patrimonio con esta mirada también. Y, básicamente, lo que os va a dar esta mirada amplia sobre la tecnología y sobre cómo aplicarla también va a ser esta mirada de New Media. Si vemos un ejercicio muy rápido, ¿no? Pues, y este es un ejercicio que normalmente también pregunto, pero vamos, os lo voy a responder yo ahora mismo. Esto es una fotografía, ¿vale? Por lo tanto, esto nos llega como patrimonio cultural. B es un ejemplo de la representación, de la restitución virtual que hicimos de la Barcelona romana. Por lo tanto, es un patrimonio virtual. C es una herramienta que nos permite, pues, mediar de alguna forma con el patrimonio cultural. Por lo tanto, estamos hablando del patrimonio cultural digital. Y el caso D sería un caso de humanidades digitales. Porque, en el fondo, lo que está haciendo es como un mapa de palabras de todas las leyendas de los hermanos Grimm. Pues, para ver cuáles son las palabras que se repiten más y con más frecuencia, ¿no? Hace como una especie de histograma de repeticiones de ahí, bueno, en forma de, bueno, unos grafos aquí bastante curiosos. Este tema de las humanidades digitales, como os decía, también tiene mucho ver con la lingüística computacional, con aplicar reconocimiento de carácteres, muchas veces también, de manuscritos, para poder luego, poder transcribir de forma automática. Es un poco el ejemplo que os decía antes del mapa de los cortalones de Arrilla Roca, que hubo que hacerlo a mano. Pues, claro, tener que transcribir manuscritos a mano es una cosa y que te lo hagan la visión por computador y las máquinas es otra, ¿no? Aquí, en la Autónoma, tenéis un centro pionero y referente a nivel europeo y mundial, supongo, que es el centro de visión por computador, donde ellos tienen mucha expertise en este tipo de técnicas que permiten, como veíais y decíamos antes, que es aflorar relaciones de equivalencia, jerárquicas y de complementariedad también, detectar patrones y reconocimiento automático de carácteres. Aquí es otro de los proyectos que hicimos, que no sé qué hora es, a ver, bueno, llevamos una hora y cuarto, hacemos 15 minutos más igual, pero no os quiero cansar, ¿eh? Pues podemos seguir, pero vamos, no os quiero cansar mucho. Pero vamos a ver, este fue un proyecto que pude liderar también de Humanidades Digitales. Este sí que es Humanidades Digitales como tal, porque lo que hicimos es, hemos visto primero lo que es la ciudad vista como en su configuración urbanística, lo hemos visto la arqueología, en aquel mapa que habéis visto los refugios, esto es un recurso que se llama la carta arqueológica, aquel que hemos visto cuando había marcado los refugios antiaéreos, es también otra vez aplicar el modelo mental de Google para poder consultar la información arqueológica. Y ahora llegamos un poco a lo que sería la cronología de la ciudad, o sea, darle como unos hitos históricos y poder recuperar a partir de fuentes primarias, de manuscritos, pues lo que sería la historia de la ciudad que se despliega, pues en este caso en varios siglos, desde el siglo básicamente XIII hasta principios del XVIII, en este recurso que se llama las rúbricas de Bruniquet. ¿Por qué? Pues porque hubo un notario que se llamaba Bruniquet precisamente, que tuvo el encargo del Consejo de la Ciudad, que era como el ayuntamiento de aquel entonces, de recopilar precisamente toda esta información previa recogida en manuscritos que había desde tiempos, desde el XIV y XIII hasta aquel entonces, recuperar todo lo que eran los acuerdos que se habían llevado a cabo, todos los privilegios que tenían los diferentes gremios y todos los hechos destacables también. Entonces es como un libro abierto a la historia de la ciudad presentada tal como se ve reflejada aquí. Lo que hicimos nosotros es tratarlo con una mirada de Humanidades Digitales. Teníamos la suerte de que estaba transcrito. Había una edición del siglo XIX de este original que es del XVII básicamente y teníamos un problema porque estaba escrito en un catalán que era un catalán lo que se llama moderno. No es un catalán contemporáneo que es el que utilizamos ahora, sino era moderno. Con lo cual recurrimos a las Humanidades Digitales y a la expertise que tenía en la universidad para poder aplicar lingüística computacional y a poder aplicar lo que se llama lematización, que en este caso es una técnica que permite identificar cuál es la raíz o el término o el lema, que sería la entrada de diccionario equivalente a cada una de las palabras que salen en el manuscrito, de forma que pudimos crear esta nube de palabras, de lemas, que son los más repetidos a lo largo de estos cuatro o cinco siglos. Y vemos que la palabra haber, tratar, ser, rey, o sea, vemos palabras que se van repitiendo con una frecuencia superior. ¿Esto qué permitía? Pues permitía algo que para nosotros fue muy interesante, que era construir un relato. O sea, tú lo que podías ir escogiendo estas palabras y decir, por ejemplo, el rey a tomar en julio. Entonces esto y lo que iba era refinando e ir acotando los resultados. O sea, podías como casi también otra vez hacer elocuente todos estos 20.000 resultados que hay que ir acotando a base de aplicarles filtros, en este caso de palabras, ir construyendo un relato, pero es que no los que lo construyas tú, sino que lo que estás haciendo es permitir que, en este caso, el recurso te hable directamente. Lo estás interpelando, permitiendo que despliegue todas estas narrativas que hay. No me voy a entretener a entrar, pero se llaman rúbricas de broniqué. Aquí tenéis el enlace y luego ya, en este caso, os pasaré los enlaces para que los tengáis. Y, bueno, yo lo que me temía es que no tendré tiempo para explicarlo todo, pero esto igual me lo saltaré. Vale. Aquí, en el caso de los museos, por ejemplo, hay un ejemplo interesante que es este de aquí. Yo casi me gustaría entrar. A ver si tenemos suerte. Es un proyecto que hizo el British Museum y llamó a los amigos de Google que le ayudaron. Entonces, ¿por qué lo enseño yo este proyecto? Porque en el mundo de los museos es, seguramente, de lo más ambicioso que se ha hecho. Porque lo que pretendían con este proyecto, que se llama el Museo del Mundo, básicamente es esto, crear como una exposición imposible. Es básicamente poner todo el arte de todo el mundo, de todos los continentes, veis, África, América, Asia, Europa, Oceanía. Organizado por temas, arte y diseño, living and dying, poder, identidad, religión y creencias, comercio y conflicto. Organizado por temáticas, o sea, yo puedo filtrar, por ejemplo, arte y diseño, si filtro, pues ya veis que se ha filtrado. Y empezamos desde el presente, vamos tirando hacia atrás. Cada uno de estos carriles nos marca el continente donde este elemento artístico, en este caso, pues que sería en Japón, porque estábamos en el carril de Asia. Heart Sutra of the Kushanji Temple. Hay un audio, hay una localización, hay objetos relacionados y hay un texto explicativo. Este proyecto ya tiene también un tiempo, pero sigue siendo muy interesante, sobre todo por la ambición que desplegó. Se permite también conectar diferentes puntos y honestamente, a veces tengo mis dudas sobre el sentido de estas conexiones. No sé si realmente responden a conexiones reales, pero vamos, si descubrís el sentido de estas conexiones, pues me lo decís porque yo la verdad es que no lo supe encontrar. Pero ahí queda, ¿vale? No me entretengo más, lo tenéis aquí, The Museum of the Wall. Volvemos a la presentación. Esto, la gracia es que hay un programa, que esto lo podéis probar en vuestras casas, podéis probar de hacer algo parecido. Si recurrís a esta página web y a este programa que se llama Tiki Toki, el nombre es bastante horrible, pero el recurso es fantástico. Tiki Toki, tiki-toki.com, si lo hacéis, podéis intentar hacer esto que hizo Google con el British Museum, hacerlo en vuestra casa o en el máster, con alguno de los trabajos que hagáis. Y si lo ponéis en práctica, pues si tenéis la gentileza de enseñármelo, pues yo también estaré encantado de comentarlo con vosotros y disfrutarlo con vosotros también. Os animo a utilizar esta herramienta, es en cierta forma gratis en la mayoría de usos también. Y esto que hizo el British Museum, pues lo podéis hacer vosotros también, porque si algo tiene, bueno, la tecnología digital es que también se va democratizando también. Y hay cosas que a veces parecen un hito, luego al cabo de unos años pues llegan y se democratizan y se van a hacer de otras maneras. Por esto os decía, cuidado con la tecnología porque ya veis que... Y ya acabo con esto, ¿vale? Porque he dicho de caberilla y media. Y es básicamente otra vez que me encuentro yo muchas veces, que la gente, lo que os decía, sacraliza la tecnología. Entonces dice, no, esto, patrimonio cultural digital, tecnología, no, ya no me interesa, yo soy arqueólogo, soy historiador, no me hables de tecnología. Oiga, a ver, ¿hay tecnología? A verla, hayla en el patrimonio, pero hay muchas otras cosas también. Hay muchas otras cosas que tenemos que saber detectar y diseccionar. Cuando cogemos un recurso de patrimonio cultural digital es como si cogiéramos en un ejercicio de biología y tuviéramos que diseccionarlo. Pues ahí encontraríamos diferentes matices que os vamos a comentar ahora. Básicamente tienen que ver con paradigmas, escenarios donde esto se expresa, tecnologías y formatos. ¿De acuerdo? Empezamos con paradigmas. Los paradigmas muchas veces los provoca la propia irrupción de tecnologías disruptivas, ¿no? Como puede ser el Big Data. El Big Data no deja de ser un paradigma, pero también el Internet de las cosas, la realidad mixta, la interoperabilidad, la interactividad, la movilidad, la visualización de datos, el crowdsourcing. Esto básicamente son paradigmas que aparecen y que marcan oportunidades para trabajar en patrimonio cultural digital también. De repente aparece lo que es el Big Data como concepto, ya no como tecnología concreta, sino como concepto. Y decimos, ¿cómo lo aplicamos al patrimonio cultural? ¿Se puede aplicar el Big Data? Se puede. Si algo tiene, bueno, el patrimonio, y esto lo vais a ver durante el máster, es que al ser un contenido tan, tan, tan interesante y tan versátil, prácticamente se le puede aplicar cualquier tipo de tecnología que exista. Y es esta mirada amplia, generosa y desacomplejada, la que me gustaría trasladaros porque hay que estar muy atento a estos paradigmas y a las oportunidades que nos brindan. Porque, por ejemplo, el Open Access fue un paradigma que apareció vinculado a la administración muchas veces también y a los fondos de archivo que trasladado al mundo digital fue una revolución. Porque, de repente, pues los archivos en línea se abrieron y ya no había restricciones para poder consultar el contenido ni había que pagar. Por lo tanto, al tanto y hay que estar muy, muy atento a los paradigmas porque no podemos hacer un recurso de patrimonio digital que no esté acorde con los paradigmas del momento. Si estamos hablando de un momento donde el contenido y el patrimonio que preservan las instituciones se está abriendo, lo que no podemos es lanzar un proyecto donde esto se cierre y que vaya en contra de los paradigmas imperantes en ese momento. Por ejemplo, otro paradigma claramente es el crowdsourcing. Ahí en Notre Dame hizo un proyecto cuando se quemó que pidió a la gente que le mandara fotografías que tenían para poder hacer un poco lo que era la evolución que había tenido la catedral a partir de fotografías a lo largo de la historia. Era una forma también de dejar que la gente un poco recuperara su vínculo con la catedral, que pudiera contribuir de alguna forma a hacerlo. De esta forma, vemos que el patrimonio cultural también juega un rol en vincular la ciudadanía con el patrimonio, en mantener cohesionadas las sociedades en momentos de crisis, como en este caso refuerza la identidad colectiva y individual. Realmente es algo, una herramienta muy, 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 muy potente. En el caso de Smithsonian, en trabajos de transcripción colaborativa, lo que decíamos, lo que las máquinas hacen, pues a veces también necesitan, lo pueden hacer masas de gente deseosa de contribuir en la transcripción y la curaduría de un patrimonio. Bueno, pues ahí vamos. Luego tenemos los escenarios. Los escenarios, yo siempre digo, a ver, este es el gran olvidado, pero para mí esto que veis, esto es un, diréis, ¿qué es esto? Bueno, esto es un teléfono móvil, ¿no? Es un teléfono móvil, es cierto, es un teléfono móvil, pero para mí también es un escenario. Es un escenario donde aquí se puede representar también el patrimonio, ¿vale? O sea, si yo creo un recurso de patrimonio cultural digital y quiero saber en dónde se va a poder acceder a este patrimonio, a este recurso digital, si escojo el teléfono móvil como uno de las vías de entrada, pues le estoy dando un escenario nuevo también. Si cojo el ordenador, también sería otro, o internet, o un browser, también sería otro escenario donde esto se podría expresar. Pero también puedo escoger un DOM, o sea, una semiesfera donde proyectar cosas y donde poder tener una experiencia mucho más visual, también sería otro escenario. O puedo incluso ir a un hospital y llevar el patrimonio ahí, o un aeropuerto, o una biblioteca, o ya os digo, o sea, hay muchas, muchas posibilidades, muchos sitios donde poder expresar, espacios, escenarios donde poder expresar el patrimonio. Por ejemplo, aquí, ya lo veis, esto es el aeropuerto de Nápoles. Lo primero que ve la gente cuando llega al aeropuerto de Nápoles, en este caso, es patrimonio. Y lleva, además, un mapping, que lo veis aquí, patrimonio cultural digital, porque hay un mapping que acompaña una restitución, en este caso no virtual, sino física, de una de las esculturas que hay en el Museo Arqueológico de Nápoles, museo muy recomendable. O esto, que sería una caja de luz, que se llama, son estos, es el Atelier de Lumière, que está en París. Es estos sitios donde ahora mismo están apareciendo estos nuevos formatos de museos, donde las artes digitales sustituyen al arte tradicional y donde uno puede tener una experiencia distinta para poder acercarse, en este caso, a la obra de Klimt. O esto son los maestros, son los de TeamLab. Yo he tenido la suerte de estar en Tokio, en varias de estas instalaciones. Y, bueno, en este caso, es la primera que hicieron, que es Borderless, que es bastante interesante también. Luego llegamos a los formatos y acabamos, ya estamos a punto de acabar. Formatos sería, al final, la forma que le damos a este recurso digital de patrimonio cultural digital. Puede tener formas muy variadas. Y formatos, ya lo veis, no solo hay formatos puros, sino hay formatos hibridados. ¿Os acordáis antes que hemos hablado de la hibridación de formatos? Pues, a base de hibridar formatos, salen también cosas nuevas. Y puedes hacer, desde lo que decíamos, un MOOC, un catálogo en línea. También es un formato, un mapping. Puedes hacer un chatbot, incluso. Un chatbot como el que hizo Ana Frank en el Museo de Ana Frank, donde había un chatbot que te hablaba de la historia de Ana Frank y del museo. Y tú le podías ir preguntando y él te iba respondiendo. Y era una conversación, una mar de amena. Hay documentales interactivos, hay exposiciones virtuales, hay canales de YouTube. Todo esto son formatos válidos, válidos para el patrimonio cultural digital. Nunca cerréis la puerta a poder explorar uno de estos formatos si realmente responde a la necesidad que hay detrás. Le permite a este patrimonio ser elocuente, permite comunicar. Los formatos no son la tecnología. Los formatos están en otro nivel que la tecnología. Evidentemente usan tecnología los formatos, pero los formatos de por sí solos no están casados con una tecnología en concreto. Si utilizamos un canal de vídeo, podemos utilizar la tecnología que está detrás de YouTube, pero podemos utilizar la tecnología que está detrás de Vimeo también. Al final lo importante no es qué tecnología estás usando, sino es realmente importante el formato. Pensar sobre todo en formatos cuando pensáis en patrimonio cultural digital. Vais a tener un paradigma siempre flotando por encima. Vais a tener algún sitio donde esto se tenga que expresar. Y luego vais a tener que casaros con el formato que os más os interese para poder llegar, en última instancia, a la tecnología. ¿Cuál es la tecnología que finalmente nos va a soportar este formato y va a permitir una expresión en un escenario delante de un paradigma? A esto hay que sumarle... Bueno, cuando unimos paradigmas, escenarios y formatos y lo combinamos, es cuando salen un poco las combinaciones infinitas que pueden haber detrás del patrimonio cultural digital. Evidentemente, si vamos uniendo puntos y haciendo pruebas, esto es como una especie de combinatoria infinita donde podemos hacer y crear y mapear un poco y diseccionar, como os decía, el patrimonio cultural digital. Y para acabar, también tener presente, sobre todo, esto. ¿A qué nos dirigís? Y esto hay que sumarlo también a la disección esta. ¿Dónde está la experiencia? Esto ya hemos dicho, el escenario. ¿Cuándo es la experiencia? Si es antes, durante, después de la visita. ¿Cómo es la experiencia? Si es individual o grupal. ¿Por qué lo haces? ¿Motivación o impacto? Y cuán accesible es. Cuidado con accesibilidad también. Bueno, podría seguir hablando, pero yo creo que una hora y media es suficiente. Estoy abierto a poder volver si os interesa, pero básicamente yo lo dejaría aquí. Y muchas gracias también. Tenéis mis datos aquí, si os queréis poner en contacto, mandar mails o... Epa. A ver, aquí. Tenéis mi correo electrónico y el Twitter. Y, bueno, yo creo que ya está. Y yo te doy la palabra a Joan Antón, que creo que está aquí ya. Muy bien. Pues muy bien, Marc. Muchísimas gracias. Realmente es una comunicación interesante. Sobre todo, abres puertas, abres ventanas, abres posibilidades. Esta conclusión, sobre todo la conclusión en la cual nos establecías esta relación de paradigmas, escenarios, tecnologías. Quizás pudiéramos haber añadido públicos. Porque abrimos escenarios diferentes, tenemos públicos muy distintos, públicos que no se habían accedido nunca al patrimonio. Y al tener nuevos públicos, nuevos escenarios, pues se nos ocurren nuevos usos. Pues he insistido mucho en la idea de vamos a usar el patrimonio, pero usarlo para qué, con qué, dónde, de qué manera. Sí, cuando la última diapositiva es a quién se dirige, es claramente esta idea de público. Lo que intentaba con esta especie de clasificación en cuatro ejes es desmitificar un poco la asociación que hay entre patrimonio digital a veces o básicamente diseccionar el concepto de tecnología. Lo que normalmente, cuando alguien habla de tecnología, está hablando implícitamente de estas cuatro cosas también, cuando habla de tecnología, habla de paradigmas, también habla de formatos, de tecnologías y de escenarios. O sea, era como darle este aterrizaje al concepto de tecnología. Pero es evidente que, mirado como patrimonio de cultura digital, como decías, los públicos y la accesibilidad y el momento en el que se hace, hay otras cosas a tener en cuenta. Sí, sí. No, 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 no. No me da igualdad. Gracias.